Y aunque ya les estoy subiendo los videos del viaje de diciembre de 2017 a Orlando, el viaje de fin de año, ayer fui a mi página de Facebook y escribí, supongamos que voy a hacer un video en el cual yo voy a mencionar a ratones sin cola por alguna razón en especial. ¿Por qué habría de mencionarte? Y esto fue lo que sucedió. Giselle Hernández nos dice, porque tus videos me ayudaron mucho en el viaje de mis sueños y lo encontré, o sea, me encontraron y nos tomamos foto. Hashtag ratones sin cola, saludos. Así es como olvidar ese momento en el cual nos vimos o me vieron en la dulcería de Hugsmith y cuando salimos estábamos tomando unas fotos en el Hogwarts Express y nos tomamos, mi hermana nos tomó una foto y aquí está la prueba. Muchísimas gracias a Giselle Hernández y a su novio, bueno supongo que es su novio, hasta Matamoros, Damaulipas. Marina Rosas Puga nos dice, porque gracias a todos tus consejos y sugerencias en todos tus videos, mi esposo y yo tuvimos unas vacaciones inolvidables y fantásticas. Disfruté de cada uno de los parques de Disney Universal y porque te busqué y te recetegusqué el 31 en Magic Kingdom y no pude saludarte y agradecerte todo. No te preocupes, no nos pudimos ver, pero siempre estamos conectados en las redes sociales, con la magia de las redes sociales. Así es que un beso para ti y tu familia Marina, gracias. Joel Anguiano Moreno dice, porque mi marido Julio César Jiménez y yo soñamos con ir a Disney World en septiembre de este año para festejar su cumple. Y nuestro segundo aniversario de casados y tus videos nos ayudan mucho a planear nuestro viaje. Nos encanta ser ratones sin cola. Un abrazo doble para tu esposo y bueno, por su cumpleaños y por su segundo año de casados. De verdad, muchas, muchas felicidades y qué mejor que celebrarlo en Disney World. Y una vez más, gracias por ser ratones sin cola. Un abrazo hasta allá. Reina Ortiz Celis, porque me levantas el ánimo ahora que estoy pasando cosas difíciles y me das esperanza de que todo va a salir bien y la vida tiene mucho por lo cual luchar convirtiendo los sueños en realidad. Así es, reinita, gran amiga. Hemos platicado de bastantes cosas. Gracias a ti pude conocer a Alan Estrada. Nunca se me va a olvidar. Incluso tú eres ganadora de un premio hace poco. Y bueno, todo el mundo pasa por cosas difíciles. Todas esas pruebas que nos pone la vida. Pero, como dicen por allá, Dios, y no me quiero meter en el tema religioso, pero dice Dios le da las peores batallas a los mejores soldados. Y yo sé que vas a salir de esta y vas a salir de muchas más. Te lo digo por experiencia, porque cuando la vida te pone todo esto y se junta todo esto, es para que tú tengas mucha más experiencia para lo que viene. Para todo lo bueno que ella misma te da. Muchas gracias, reinita, y un abrazo a ti, a tu hija y a toda tu familia. Luis Gerardo de la Torre Villaseñor, porque como amigo te admiro mucho. Eres un ejemplo a seguir como persona. Eres buen padre, esposo e hijo. Y tu canal de YouTube es de los mejores. La magia comienza contigo y aparte eres fan de Star Wars. Así es, hashtag Star Wars, hashtag que la fuerza te acompaña. No, hombre, amigo, gracias a ti. De veras que desde que nos conocimos, desde que estableciste contacto conmigo, pues hemos platicado de varias cosas. Cosas en común, tenemos, o sea, cada uno de nosotros tiene una hija. Hemos platicado de cosas familiares, de cosas personales. Tenemos el Star Wars en común. Y bueno, siempre es grato saber que hay alguien a la distancia que comparte las mismas cosas, que comparte los mismos gustos. Y que, pues, es calidad de persona, calidad de ser humano. Un abrazo a ti, Luis. Un abrazo a tu esposa. Y un abrazo a tu hija. Hasta CDMX. Nisla Eraso dice, bueno, porque me voy con mi hijo de 14 años a Disney y es su primera vez. Y soy una mamá feliz y muy emocionada de ver que ya a días de cumplir un sueño. Y gracias a tus videos, sé que voy a tener unas buenas vacaciones. No, hombre. Yo solamente pongo un granito de arena para que ustedes puedan disfrutar. Todo el esfuerzo y todo el trabajo es de ustedes. Y cualquier cosa que necesites, ¿sabes cómo ubicarte conmigo? Vía mi página de Facebook. Un abrazo y que su viaje sea el más mágico de toda su vida. Antonio Torres nos dice, Porque nos vamos a ir a glotonear juntos cuando vaya a Mérida o cuando vengas a Aguascalientes. Entre paréntesis, esta invitación. Muchas gracias. Ja, ja, ja. Saludos de parte de Diario de un Glotón. Muchísimas gracias, Tony. Igual fue otra persona con la que hice click desde el momento en que nos comunicamos por inbox en Facebook. Chequen su canal Diario de un Glotón. Está buenísimo. Y bueno, claro que sí. Te esperamos aquí en Mérida para ir a glotonear juntos. O trataremos de hacer una visita pronta a Aguascalientes para ir a glotonear el doble. Me encantaría conocer la gastronomía de tu estado. Un abrazo hasta allá. A ti y a tu esposa. Y espero verte pronto. Irving Sosaya dice, Chalito, pues porque soy colega. Ja, ja, ja. Así es. Aunque no tan bueno, no, hombre. Claro que eres. Eres buenísimo. ¿Qué te pasa? Eres buenísimo. Y porque cada que te veo en el parque es un gusto saludarte. Es correcto. Además, somos los fans más en esta ciudad. No, los más fans en esta ciudad. Perdón. Sí, así es. Siempre es un placer verte. Nos hemos encontrado en los parques. Hemos coincidido en los parques. Tanto tú con tu grupo como yo con el mío. Y siempre es un placer saber que hay alguien que se dedica a esta profesión, a esta actividad. Con la misma o más magia que un servidor. Irving, muchas gracias y un gran abrazo. Liliana Martínez nos dice, porque tienes una minifan ratona sin cola de 10 años que sigue todos tus videos. Y se los muestra a su hermanito ratón sin cola. Y diario me pregunta si hay videos nuevos de Chalo. Así es que por favor, mándale saludos a Nati y a Andresito González. Gracias. Y a la mamá también. Claro que sí, Liliana. Un saludo, un gran abrazo a ti, a Nati y a Andresito. Que me encanta que sean ratoncitos sin cola. Y bueno, aquí está. ¿Qué les puedo decir? Espero que se diviertan con lo que yo subo. Espero que les ayude. Y espero algún día conocerlos. Un beso y un abrazo a todos. Hasta allá. Lili Caballero nos dice, porque te leo cuando nadie más responde a tu llamado. Y estoy muy enferma en cama desde ayer. Emoticón con ropa bocas. Y emoticón de mmmm. No te preocupes, Lili. Esto es temporal. Va a pasar. Descansa. Recupérate. Que es lo que tu cuerpo necesita en este momento. Y gracias por responder a todos los llamados. Hashtag llamado ratón sin cola para ustedes. Un abrazo y mejorate pronto. Ena Solano Campos dice, porque Josué es fan tuyo. Y sacó muy buenas notas en la escuela. Y ya va para tercer grado. ¡Felicidades! Ya estás en tercero. Ya eres un niño grandotototote. Sigue así. Sigue sacando las mejores notas posibles. Y yo creo que si sigues así, próximamente tu mamá te va a tener que llevar a Disney World. ¡Ups! No, hombre. No es cierto. Un beso y un abrazo para todos ustedes. Ena, de verdad. Muchas, muchas gracias. Adrián Ortiz González. Porque a mi hija Dana Michelle sueña con conocerte y le enseñes cada rincón de Disney World. Adrián, Adri Piqui va a llegar el momento. Yo sé que va a llegar. Muchas gracias por tu labor. Adrián es uno de los mejores enfermeros del mundo que conozco. Muere por su profesión. Muere por Disney. Muere por su hija. Muere por su esposa. Y bueno, también nos identificamos en muchas cosas. Y aunque no hablamos tan seguido como con otros ratones sin cola. Yo sé que pronto habrá oportunidad de conocernos. Y pronto habrá oportunidad de compartir un viaje a Orlando. Por favor, Adrián. Sigue así con esa chispa. Con esa energía. Y ayudando a salvar vidas. Un saludo a tu familia. Y en especial a tu hija. Y nos vemos pronto. Ana Luisa Ruiz Gómez. Gracias, Charlo, por los buenos consejos. Para nosotros fue una experiencia súper agradable ir a los parques. Y lo mejor, ser unos ratones sin cola. Gracias a ti. Precisamente por esto, hago lo que hago. No para que me lo agradezcas. Sino la parte de experiencia agradable. Experiencia mágica. De eso se trata. De que ustedes disfruten segundo a segundo. Y de la manera más mágica posible. Todo el esfuerzo que han hecho por ahorrar ese dinero. Por adquirir y por hacer lograr ese viaje. Que sé que para muchos de nosotros es un sueño vuelto realidad. Ana Luisa, un beso, un abrazo. Hasta allá. A ti y a toda tu familia. Nisla Erazo nos dice, ¿Por qué me gustan tus videos? Pues considero que vas a llegar a tener muchos más ratones sin cola. Apoyándote y vas a crecer en tu canal. Es muy bueno lo que haces. Gracias, Nisla, por las flores. Pero esto no sería posible, obviamente, sin ustedes. Lo vuelvo a decir, no quiero que suene cliché. Esto es por y para ustedes. Y gracias a plataformas como YouTube, como Facebook. Que te ayudan a estar en contacto literal, directo, en tiempo real. Con las demás personas. Es que yo puedo llegar y transmitir toda esta información. Que sé que es de ayuda. Entonces, lo único que pido es, uno, suscríbanse y denle like a mi página. Y dos, compartan y denle like a los videos de YouTube. Porque con una persona que pueda beneficiarse de lo que vio en ese video, el trabajo está cumplido. Y gracias una vez más a todos los que creen en mí y que me han seguido. Y me seguirán a todos los ratones sin cola. De verdad, gracias. Un beso y un abrazo. José Darío Ángel. Porque Diana Gómez y yo soñamos ir con Luciana. La primera ratona sin cola de la segunda generación oficial del canal. Así es, parcero. Ya una gran amistad nos une desde hace bastante tiempo. Te ayudé con ciertos detalles en el último viaje. Contigo, con Diana. Anunciamos incluso aquí que ya esperaban a Luciana. Celebramos el nacimiento de tu hija, de su hija. Y bueno, estamos en planes para disfrutar pronto un viaje a Disney World, Orlando, Florida. Un abrazo hasta Medellín. Fanny Nava dice, Fanny, por ser una fiel seguidora desde tus inicios, viendo tus videos. O sea que gracias a ti descubrí muchas cosas de Disney porque te admiro como persona y padre de familia. No, no, no. La admiración es siempre para ustedes. Ustedes, Fanny, sí como no recuerdo muchas de las ocasiones en las cuales has comentado. Incluso me has corregido en cosas en las cuales yo no estaba bien y estaba dando mala información. Te agradezco todo el tiempo. Te agradezco todo lo que tú también has hecho conmigo. Yo igual te admiro. Lo sabes. Gracias en lo poco que nos hemos comunicado vía las redes sociales. Pero muchas, muchas, muchas gracias porque créeme que eres una de las pocas personas hasta el momento. Y digo pocas porque las cuento con los dedos que realmente me ha ayudado a crecer en esto. Un gran abrazo para ti. Abelardo Ruiz nos dice por el simple hecho de que te siguen o te seguimos y compartimos los fans por Disney. Sí, como no, con todo gusto somos fans de Disney, somos fans de la magia. Y nos encanta compartir esto día a día como si fuéramos enanos, como si fuéramos niños chiquitos. Abelardo, muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias por tus buenas vibras, por tus buenas vibras y un abrazo hasta allá. Claudio Díaz dice Mandar saludos a los ratones sin cola de mi familia que cumplirán el sueño de Disney. Sí, señor, señor. Saludos para todos los ratones sin cola de la familia de Claudio Díaz que van a cumplir el sueño de Disney. No sabemos cuándo, no sabemos a qué Disney se van a ir, pero muchas, muchas felicidades. Y gracias por hacerme parte pues de esta grandísima noticia. Y ya sabes, aquí en la página de Facebook, bueno no, aquí en la página de Facebook estoy a sus órdenes para cualquier cosa que se les ofrezca. Y una vez más, felicidades. Silvia Moreno dice Me encanta tu canal, toda la familia te sigue. Muchísimas gracias, Silvia. De eso se trata, de que ustedes pasen un momento alegre, fuera de toda la porquería y de todo el estrés que hay ahí afuera, independientemente del ritmo de vida que tenga, a lo que sea que te dediques. Unos minutos de alegría, unos minutos de magia, unos minutos de desestrés y además tratando de ayudarles a todos ustedes para que tengan las mejores vacaciones de su vida. Silvia, muchas gracias a ti y un abrazo a toda tu familia. Y de nuevo, Abelardo Ruiz dice Un saludo para Amanda Sinaí y Zeus Beltrán. Y también para sus papás, Carlos Beltrán y Lisner Torres. Carlos se comunicó conmigo vía Instagram. Yo le había prometido estos saludos desde hace algún tiempo ya. Y aquí están. Es la primera mención de Instagram de todos los relatores sin cola. Se la llevan ustedes. Muchas gracias por haberte comunicado conmigo. Mil disculpas por haber tardado tanto en darte los saludos. Pero aquí están, Carlos, a ti. Ah, y también a la abuela, como aquí me pone. Un gran abrazo. Hasta allá. Y ahora una mención muy, muy, muy especial. Y muchas felicidades para Pau Trejo y para su esposo. Porque están esperando una ratoncita o un ratoncito sin cola. Ahí está, en la pancita. Muchas felicidades. Esto, esta noticia me llegó literalmente ayer por la noche. Porque me preguntó, oye, ¿cómo le hacemos las que estamos esperando ratones sin cola para subirnos a los juegos? ¿A qué tipo de juegos me puedo subir o qué onda? Y, wow, pues, muchas felicidades. Ya estoy en comunicación contigo. Pero siempre es grato saber que el milagro de la vida sigue, sigue en muchas personas. Te deseo lo mejor a ti, a toda su familia. Que este ratón o ratoncita sin cola llegue sano a este mundo. Y, wow, va a visitar Disney World en la pancita de mamá. O sea, está, wow, felicidades. Porque precisamente así estuvo mi segunda hija, que todavía no tiene nombre. Que cuando nos, eh, cuando regresamos del viaje nos enteramos que Patty estaba embarazada. Una vez más, muchas, muchas, muchas felicidades. Y gracias por permitirme decir esto en el video, en el canal. Wow, besos y abrazos para ti y para toda tu familia. Y, bueno, ratones sin cola, eso es todo lo que tengo hasta el momento en cuanto a saludos y menciones especiales el día de hoy, en el video de hoy. No se preocupen, no va a ser el último. Esténse pendientes del Instagram y del Facebook, porque ahí voy a poner el aviso de los siguientes videos de saludos y menciones de ustedes, ratones sin cola. Una vez más, suscríbanse, por favor, aquí abajo, en la cajita de descripción. Te dejo el enlace y también denle like a este video. Y muy importante, si quieren estar enterados de boleto en el momento justo en que se suba un video al canal, simplemente dale click a la campanita. Pero lo más importante, a raíz que no cause impuestos, sean felices que nada les cuesta y la magia comienza contigo. Yo soy Chalo, nos vemos pronto. Bye. Y un saludo muy especial a Ale Vadilla, a Don Alberto y a Luigi Saurio hasta Costa Rica. ¡Sorpresa! No se quedaron fuera del video. Dice Ale BZ, por ejemplo, mis motivos, celebraremos mi cumple el 29 de enero y aniversario de boda el 6 de febrero en Universal. Y me quedé fuera de tu video, carita de... Pues no, no te quedaste fuera, Ale. Una vez más, gracias a ti, porque tú igual eres una de las pocas personas que me has seguido prácticamente desde el principio. Tú con José Darío y con algunas otras personas a quien siempre me puedo referir. Siempre encuentro palabras de aliento, consejos y bueno, ya sabes que los queremos mucho. Una vez más, saludos a ti, saludos a Don Alberto y saludos a Luigi Saurio hasta Costa Rica. Pura vida y nos vemos pronto. Ahora sí, bye. ¡Gracias!